Hola, soy Javi, voz y guitarra de las gafas de Mike, estos son John, bajista y voz también, Mikel Batería y la nueva incorporación del grupo Chechu, de aquí de Corella. Y nada, venimos aquí a Corella a presentar nuestro nuevo trabajo autoeditado y grabado en nuestro local de ensayo, que se llama Malherido, Aupai. Este nuevo P se nota una evolución bastante grande de... ¿Este nuevo qué? EP, que ahora somos, nos vamos a la moda, los EPs. Y nada, es una evolución bastante, que se ve bastante lo que hemos evolucionado. Chechu ha estudiado guitarra, sigue estudiando guitarra y eso nos da una versatilidad brutal. Hemos endurecido todos los registros y nada, yo creo que la mejor presentación para esta maqueta es que os metéis a YouTube, que está íntegra ahí y que lo veáis vosotros y os lo oigáis, lo principal. Son seis canciones de tres, cuatro minutos, no muy largas tampoco, y con la base de rock and roll, como siempre vaya, y nada, ¿qué más puedo decir? ¿Y en esos temas, a qué cantáis? A todo, se canta a todo. Se canta un poco a la vida, a las cosas que nos pasan, a los problemas, a las soluciones. Intentamos ser un poco positivos, porque nos encontramos en una situación en la que todo el mundo está triste, se queja de las cosas y nosotros queremos plantearle un poco de alegría a la vida y de soluciones. Y para eso está el rock and roll, ¿no? Para cantar a las utopías y a las cosas que nos gustan. Y eso es lo que hacemos. ¿Se puede decir que en las canciones se ve una evolución y más maduro? Sí, yo, bueno, lo que intento es no decir maduro, porque es lo que oigo siempre que un grupo dice cuando hacen una entrevista, este es nuestro disco más maduro. Evidentemente, cuando uno se hace más mayor, pues es más maduro. Eso no quiere decir que sea mejor, ¿no? Yo quiero decir que nuestro disco es mucho mejor que los anteriores. Os invito a que lo escuchéis y que seáis críticos. Y sobre todo que valoréis el hecho de que no está hecho en un estudio profesional, está hecho por nuestras manos o pezuñas, como lo queréis llamar, y con nuestros medios que son ínfimos al lado de un estudio profesional.